Tantos carros y ninguno me atropella ¿Ustedes nacieron por cesárea o por pasto natural? Yo, por desgracia Si te gustan las estupideces, entonces te voy a encantar Ser guapo es algo que llevo en la sangre En la cara no, pero en la sangre sí ¿Y a mí qué me importa? ¿Y a mí qué me importa?